Al verte frente a mí temo llorar Al verte se despierta en mí la sensibilidad Y recuerdo los momentos que en mis brazos Tú soñabas y entre tanto yo mil caricias te dabas Por eso es que prefiero que estés ausente Por eso es que prefiero no verte de frente Tu boca me invita a besarte Tu cuerpo me incita a soñar Por eso al verte frente a mí temo llorar Por eso es que prefiero Que estés ausente Por eso es que prefiero no verte de frente Tu boca me invita a besarte Tu cuerpo me incita a soñar Por eso al verte frente a mí temo llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!